Esta hermosa vela me encanta porque bota los 7 colores del arco iris, así que amigos míos con este color lila, ahora vamos a ver cómo le va a los amigos de Leo. Leo sale en este momento con el 7 de oros, prepárate a tu suerte, buena o mala, y salen los enamorados. Dos cosas, uno en la parte romántica señala un día muy sentimental, muy agradable y de reconciliaciones. En el lado esotérico, el 7 indica, juegate a la suerte, no te mando al casino a votar 50 mil o 70 mil, no, te mando 2 soles en algún tipo de juego de lotería que puede ayudarte a traer la suerte. En relación a algún problema, conversaciones o por ahí sobre dinero, pero al final tienes el triunfo, el as de espada está en tus manos. Los zancudos me tienen como loca. Vamos con Virgo, Virgo, ¿por qué me sales tan mal en estos días? ¿Qué estará pasando con algún grupo? No todos, pero sí aclaro bien los que están en los 10 últimos días del signo. ¿Por qué? Porque sale el colgado, te sale el 9 de bastos, no estoy inventando, entonces, pero tiene que ver mucho con el lado sentimental y emocional de Virgo. Eso es como que los está afectando más de la cuenta. Para los que están en los 10 primeros días en el centro, veo que como que si tiene un negocio, más o menos abarcando. Y los que están de alguna forma recuperando salud, va a ser bien lenta la recuperación. Vamos con los amigos de Libra. Libra mira a recibir un dinero con mucho esfuerzo, con muchos problemas, con muchas discusiones. Sale una reina de oros. Esto simboliza claramente a una mujer de mucho carácter, pero logrando la tranquilidad. O sea, tienes conversaciones de trabajo para la próxima semana. Es un fin de semana donde florecete. Utiliza mucha manzanilla con canela porque tú vas a la próxima semana a concretar algo muy importante. Y por último vamos con Scorpio. Scorpio sale con el 4 de oros, el 3 de oros y el rey de bastos. Esto señala buena estrella, buena suerte y sobre todo momentos muy gratos. En el lado de la salud, medio pesado, parece que alguna pierna, algún fastidio. Y el arcano mayor de la muerte, no te preocupes, se vienen cambios bastante fuertes y trascendentales de aquí a 6 días que van a ser beneficiosos para ti. Así que tranquilo Scorpio, Dios sabe por qué hace las cosas.